Hola, bienvenidos a Medical Televisión. Hoy con un programa ya acercándonos a las fiestas de fin de año, enfocados en, por ejemplo, cómo las vamos a disfrutar a pleno, cómo vamos a hacer para evitar accidentes, y si ocurren esos accidentes, como por ejemplo con los fuegos artificiales, cómo debemos actuar, a dónde nos tenemos que dirigir, todo lo que tiene que ver con las emergencias posibles en las fiestas de fin de año, hoy aquí en Medical Televisión. Otros años siempre periodísticamente cubrimos lo que pasa después, cuántos accidentes hay, qué es lo que nos dejan esta fiesta de fin de año. Bueno, nosotros hacemos en este programa prevención, por eso vamos a tratar estos temas que nos parecen fundamentales, cómo hacer que tengamos una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Vamos a hablar de gastritis, ¿algo más común que la gastritis? Creo que no hay, es uno de los problemas de salud más frecuentes, todos sabemos cómo identificarlos, pero ¿cuáles son los tratamientos que se deben llevar adelante? ¿Cómo se debe tratar y cómo se debe evitar la gastritis? Para eso va a venir la doctora Salma Salim. Con ella vamos a dialogar acerca de este problema de salud, también de la acidez, del reflujo, algunos síntomas que por ahí se confunden un poco. No se pierde el programa de hoy de Medical Televisión porque va a dar que hablar. Para empezar con el primer tema de hoy estamos con la doctora Mari Sorrentino. ¿Cómo estás Mari? Gracias por haber venido. Agradecemos también a la gestión del Hospital Público Materno Infantil que ha permitido tu presencia hoy aquí en el estudio para hablar de un tema que nos parece fundamental y muy original. Ahora te cuento por qué. Tiene que ver con esto de que siempre en los medios de comunicación y periodísticamente cubrimos el después de las fiestas. ¿Cuántos accidentes hay? Mandamos nuestros móviles a las guardias para ver cuántos intoxicados. Hoy a través de la pantalla de Canal Nueva Multivisión queremos hacer prevención. Entonces vamos a hablar de posibles accidentes y también cómo los vamos a prevenir. Gracias. Usted puede comunicarse con nosotros al 1172-010101. Puede hacer llegar cualquier inquietud a la doctora Sorrentino acerca de sus hijos porque la doctora es pediatra. Gracias. ¿Es así? Bueno, vamos a comenzar presentando un informe para entrar de lleno en este tema. Navidad y Año Nuevo son sinónimo de felicidad y disfrute. Pero cuando se trata de fiestas es muy probable que ciertas situaciones se salgan de control y provoquen que más de una persona termine en medio de un escenario poco agradable. Por eso es necesario conocer y recordar medidas para evitar accidentes y malos ratos. La prevención nos puede ayudar a que estas fiestas sean un hermoso recuerdo y no un momento para el olvido. El uso inadecuado de la pirotecnia es una de las causas de mayor incidencia en las guardias hospitalarias en las fiestas. Si bien la concientización del buen uso de los fuegos artificiales, especialmente aquellos que provocan altos niveles de sonoridad han logrado disminuir estos accidentes, aún se producen quemaduras y accidentes graves por esta razón, que tienen especialmente como protagonista a los más pequeños de la casa. Otra causa importante de atención en hospitales durante la temporada navideña son las intoxicaciones por comida y bebida. Los excesos parecen intensificarse en estos días, aunque también es necesario tomar precauciones en cuanto al correcto mantenimiento de los alimentos, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas del verano. En el caso del consumo excesivo de alcohol, es propicio hacer hincapié en los accidentes de tránsito que se producen por conducir en estado de debilidad, factor que es la principal causa de siniestros viales según las estadísticas. Por otra parte, no hay que olvidar también que estamos en medio de una pandemia y los cuidados siguen siendo muy necesarios para evitar un rebrote de COVID. No hay que bajar la guardia y continuar manteniendo precauciones con el correcto y frecuente lavado de manos, el uso de alcohol en gel y, en cuanto sea posible, reunirse en espacios abiertos. Ser conscientes y responsables nos ayudará a evitar complicaciones y malos momentos y nos permitirá celebrar estas fiestas en plenitud. 1172-010101 es el teléfono WhatsApp para que usted nos haga llegar cualquier inquietud a la doctora Mari Sorrentino del Hospital Público Materno Infantil que ya se encuentra con nosotros. Doctora, ¿cuáles son los casos más frecuentes que se presentan en las guardias en las fiestas de fin de año? Bien. Mirá, partiendo desde ahora y hasta llegar a las fiestas, incluso los días posteriores a las fiestas, los casos más frecuentes que se presentan son las gastroenteritis y las deshidrataciones secundarias a estas gastroenteritis, vómitos y diarrea. Ahora es tremenda la cantidad de casos de gastroenteritis que se están registrando en estos días. ¿Tiene que ver con el calor? ¿Con qué tiene que ver? Hay muchísimo y sí, lo que venimos viendo con el transcurrir de los años es que cuando empieza la época del calor, estos casos comienzan a aumentar, pero particularmente en nuestra provincia comienzan a aumentar mucho los casos de salmonella. Todavía no se ha logrado determinar bien cuál es la fuente, pero cada año tenemos más casos de salmonella y se asocia a cuando comienza a hacer calor y el germen comienza a circular. ¿En la conservación de los alimentos tiene mucho que ver con estas gastroenteritis? Muchísimo. En la conservación, en el preparado de los alimentos, en cómo los vamos a lavar antes de consumirlos también. A ver, hay ciertos tips que por ahí está bueno comunicarlos también. Hay mucha gente que cocina y la comida que queda antes de guardarla en la heladera espera que se enfríe para recién guardarla en la heladera. Ese tiempo en el que la comida queda fuera de la heladera y fuera del fuego ayuda a que los gérmenes se desarrollen adentro. Entonces, comida caliente, si no la comimos, a la heladera. Sí, no se echa a perder. No se echa a perder. Al revés, me parecía que cuando estaba caliente no había que enfriarla de golpe. Bien. Buen dato ese, doctora, si nos sobra comida, porque generalmente hacemos de más, ¿no? Exacto. Es como parte de la tradición. Vamos a hacer de más porque al otro día nos vamos a levantar, cansados, con reza, que va a caer toda la familia a querer comer de nuevo, ¿no? Así es. Bueno, lo primero que hacemos entonces es comida que sobra caliente a la heladera para mantener precisamente esta cadena de conservación. Y tener siempre bien separados los alimentos que no están cocidos de aquellos que ya están cocidos y listos para el consumo. Para que no haya una contaminación cruzada allí, ¿no? Ahora, la pregunta, doctora, tiene que ver con los niños. ¿Pueden comer todo lo que comemos los grandes? Bien. Sí. ¿Sí? En su cierta medida, los nenes pueden comer todo lo que los grandes comemos. Obviamente vamos a sacar el alcohol. Claro. No, no. Ah, la ensalada de fruta tiene, o el clericó tiene un poquitito de alcohol. Dale al chico, no. Ni un poquitito. Nada. Ni un poquitito de alcohol. Cada gotita de alcohol que les demos a los chicos, tenemos que recordar que va a ir matando neuronitas en ellos que están en formación. Así que ni una sola gota de alcohol, por más que quede como canchera, nada, que yo le hago probar un poquito, claro, vamos a ver si le gusta. No. Prohibido para los niños el alcohol. Y mientras más lo podamos posponer al inicio del consumo de bebidas alcohólicas, va a ser mejor en los chicos. Me encantó su declaración contundente, doctora. Cada gota de alcohol que le demos a los chicos va a ir matando esas neuronas que están en desarrollo en las criaturas, ¿no? Exacto. Y por ahí a algunos se está agarrando la cabeza porque hay costumbres que tienen que ver con, le vamos a dar para que se duerma más rápido, para que, ¿no? Costumbres terribles, culturales tal vez en algunos casos. Exacto, que no tenían el conocimiento y por eso lo hacían. Pero bueno, está bueno que se los digamos. Bien. Doctora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con una intoxicación en las fiestas de fin de año? Bien. La intoxicación habitualmente, estamos hablando de la intoxicación de alimentos principalmente. Se va a manifestar con dolor abdominal, fiebre, vómitos o diarrea. Si alguien comienza con pérdidas gastrointestinales, hablando de vómitos o diarrea, lo primero que hay que hacer es mantenerlo hidratado. Bueno, entonces, agua, agua que tiene que ser potable, esa agua que si nosotros la sacamos del caño, donde sea, la hacemos hervir o por litro le agregamos dos gotitas de lavandina, por cada deposición que tenga, damos que tomen un vaso de agua. Tiene una deposición, un vaso de agua. Tiene un vómito, espero 20 minutitos y le doy agua, ofrezco agua. No gaseosas, no jugos. Esas bebidas saborizadas que tienen que ver con las sales de rehidratación, tampoco. No, pero vienen sales de rehidratación, pero son sales de rehidratación saborizadas que esas sí podemos usar. No energizantes. No energizantes. Bien, bien, bien. Ahora, doctora, salimos del tema de las intoxicaciones gastrointestinales. ¿Qué rol juegan las quemaduras por fuegos artificiales? Bien, estamos sorprendidos porque el año pasado no tuvimos tantas quemaduras por fuegos artificiales, pero bueno, creo que va asociado a que se viene utilizando menos. Y realmente la recomendación es no utilizar pirotécnica. Nada, claro, claro que sí. No utilizarlo. En el caso de que se utilice, tener el cuidado de que si son fuegos artificiales, sean en un lugar que esté abierto, no en lugares cerrados. Si son esos fuegos que son voladores, de no estar apuntando a donde hay gente parada, o a un grupo de viviendas, o a árboles cerquita. Que el que los manipule sea un adulto, nunca un niño, y que los niños estén completamente alejados, y que el adulto que manipule tenga la precaución de encenderlo y alejarse, y elegir aquellos que tengan mecha larga también, y los que no hacen ruido. Ahora, doctora, es muy posible que haya reducido la cantidad de personas quemadas que llegan al hospital, pero no faltan en las casas y en las fiestas, y cuando se reúnen, chicos quemados por la estrellita, que cayó y se quedó pegada en la piel o en el pie, y que lloran tanto porque les arde y les duele. ¿Qué hacemos con un chico que se ha quemado? Por supuesto, si es de consideración, lo primero que es salir al hospital, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para calmar el dolor? Mira, existe también la costumbre esta popular de colocar cremitas sobre quemaduras. La acción correcta es, ante una quemadura, enjuago con agüita fría, no seco, y cubro con trapitos húmedos. Pero no pongo nada más. ¿Pasta de dientes? No, por favor. Es una de las características, ¿no? Porque dicen, es fresquito, le va a aliviar. No, no alivia y sigue generando mayor lesión. Agua, trapito húmedo y ya está. Si la quemadura es leve, lo único que va a tener, sí va a tener mucho dolor y va a tener un enrojecimiento del sectorcito de la piel que se quemó. Puede tener alguna que otra ampollita chiquita. No vamos a reventar esas ampollas tampoco. Ajá. ¿Sí? Bien. Lo vamos a cubrir y vamos a ver la posibilidad de llevarlo a algún centro de salud para que el médico lo vea, lo controle, le diga, sí, es tranquilo, va a hacer tal tratamiento y se va a la casa tranquila. Ajá. Si las quemaduras son mayores o por ahí sucede que se prendió fuego, lo que hay que tener la precaución es de nunca salir corriendo. Tampoco echar viento porque eso va a avivar más el fuego. La persona que tiene fuego tiene que rodar en el piso hasta que el fuego se apaga. O hay que cubrirlo con mantas y tratar de apagarlo con eso. Bien. No salir corriendo ni soplar. Claro, quitarle el oxígeno, ¿no? Exacto. Al fuego. Exacto. Es complicado, pero es lo que hay que hacer en el momento. Por eso la intención de este programa, ¿no? Al que tomemos conciencia que ante una situación de emergencia como puede ser el quemarnos con fuego artificial, es como sorteamos esa situación los que estamos alrededor de la criatura o adolescente o joven o algún papá que también le puede pasar, ¿no? Así es. Bien, y si la quemadura es más grave, ¿cuándo sabemos que una quemadura necesita atención médica? Por la magnitud de la quemadura va a ser. O sea, según, yo creo que también va a llamar la atención alguien que se queme o todo el brazo, o el brazo, la pierna, la panza, porque se derramó un líquido caliente, por ejemplo, bueno, necesita que lo vea un médico inmediatamente. Lo ideal sería siempre que acudan inicialmente al centro de salud, donde ahí el médico va a discernir si esto es grave o no, y si es grave, lo va a mandar al hospital, y si no, les va a dar las pautas de alarma como para que sigan el tratamiento en la casa. Bien. Hace un momento hacíamos referencia al tema del alcohol, en el sentido de que no vayamos a darle a los chicos el alcohol, pero sabemos que ante las fiestas de fin de año, muchos jóvenes y adolescentes que salen y festejan, pueden excederse en el consumo del alcohol. ¿Qué es un coma etílico? Bien. Es cuando la cantidad de alcohol llega a ser tal en el cuerpo que produce la depresión del sistema respiratorio, del sistema neurológico. O sea, la persona queda inconsciente a causa del alcohol que ha tomado. Bien. Los que estamos con esa persona, ¿cómo podemos reaccionar? Bueno. Inicialmente, si vemos que una persona se desploma, lo que nos tenemos que hacer es acercarnos, hablarlo. Che, Juancito, ¿estás bien? Ver si responde. Fijarnos si respira. Y que eso lo podemos hacer acercando nuestra cara a la de ellos y sentir el airecito que sale por la nariz, ver si respira y controlar si tiene pulso. Que la maniobra como más popularizada es poner los deditos en la carótida, pero que también puede ser tomando el dedo gordo como antenita, en el canalcito que tenemos en el brazo, controlar ahí si hay pulso o no. Si la persona no responde, no respira y no tiene pulso, estamos frente a una persona que ha hecho un paro. Hay que activar el sistema de emergencias y si hay alguien que conozca medidas de resucitación, hay que iniciarlas. Si la persona responde y respira, hay que activar igualmente el sistema de emergencias, pero hay que quedarse al lado de la persona y controlar que siga respondiendo y respirando. No ahogarlas para que reaccionen, no hacerles oler otras sustancias, quedarnos al lado. Si presentan algún vómito, que es muy habitual, ponerlo de costado para que no se ahoguen y activar el sistema de emergencias. Cuando hablamos del coma alcohólico, estamos hablando de un extremo absoluto. Ahora, para los que se pasan con el alcohol y después tienen la resaca, la tan conocida resaca del dolor de cabeza y demás. ¿Hay algo que se puede hacer de manera casera para evitarla? Mira, la hidratación. La hidratación y el descanso es fundamental. Entonces, agua, porque el alcohol tiene ese contra. O sea, uno toma, pero a la vez genera ese efecto diurético, orina, 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 y no se da cuenta que lo que está tomando no lo está hidratando. Todos esos síntomas son gran efecto de la deshidratación que tiene. Entonces, agua en la casa, mucha, mucha agua y el descanso. Si vemos que los vómitos no se cortan y tienen más de cuatro vómitos en una hora, esperamos un ratito, queremos darle agua y sigue vomitando, y ahí sí hay que acudir a un sistema de emergencias como para ya utilizar medicación. Entiendo que no es muy agradable, y sobre todo a esta hora que están en la casa, por ahí en una sobremesa, hablar de estos temas, pero son fundamentales, porque nos guste o no ocurren estas situaciones con motivo de las fiestas de fin de año. No tenemos que repetir que si usted ha bebido alcohol no puede manejar. Hay tolerancia cero en la ciudad de Salta, por lo tanto, no debería ni acercarse un automóvil. Para eso siempre se sugiere que haya un conductor responsable, que ese día no beba. Si le parece, doctora, estamos con la doctora Mari Sorrentino, del Hospital Público Materno Infantil. ¿Vamos a responder alguna inquietud de nuestros televidentes? Señor director, si a usted le parece, ponemos la tablet en pantalla. Buenas tardes, Medical. ¿Cómo se preparan las sales de rehidratación en casa? Dice esta televidente. En las farmacias, una botellita chica sale entre 450 y 50 pesos. Y 500 pesos. Sí, son las más caras. Las que vienen en botellitas, que son esas, vienen listas para tomarse directamente. Las que vienen en sobres, que tienen un precio más económico, debe prepararse. Cada sobrecito diluirse en un litro de agua potable, no mineral. Entonces, agua que hicimos hervir, o a la que le agregamos dos gotitas de lavandina. Mezclar. Eso se puede hacer con el agüita tibia, de manera que la sal se diluya mejor. Y luego dejar enfriar, pero no en heladera, sino aire ambiente. Tenerla preparada. Esa preparación dura 24 horas. Y cada vez que la persona tiene una pérdida, hay que darle un vasito que tome. Muy bien, vamos con otro televidente y vamos a tratar de ayudar a esta mamá con la doctora que se encuentra aquí en el piso. Dice, buenas tardes. Mi niño de cuatro años está con diarrea desde el viernes. Tuvo la primera caquita acuosa. Lo llevé a un doctor general de adultos y niños que le dio fluoratil para que tome. Él comió un alfajor de los chiquitos, lunes, martes y miércoles. El sábado comió normal, pero seguía con la caquita floja. Nos dice que el domingo comió normal, que ayer ya tuvo fiebre, que le dio ibuprofeno, que durmió, se despertó. Dice, cuando está por hacer, cada día me dice que le duele un poco la panza. Tiene que ver con un cuadro claro, ¿no? De gastroenteritis, doctora. Sí, sin haber presentado vómitos, estamos hablando más de una diarrea aguda. Las diarreas agudas son muy comunes en los chicos y son muy comunes en esta época también, en la que por ahí rompemos un poquito la dieta y consumimos un poquito más de golosinas, de chocolates y de todo lo que las fiestas mismas nos ofrecen. Mientras las diarreas no sean muy frecuentes, en el sentido en que no sean muchas, en una hora que el chico no pueda salir del baño, las podemos ir manejando en casa con dieta y con la hidratación. Bien. Y la dieta, que la del chico no va a ser igual de la del adulto. A ver, por ejemplo, al chico le podemos seguir dando la leche que toma habitualmente, sin tener que diluir la leche. La leche lo va a alimentar y lo va a ayudar a mejorarse antes. Hay que darle agua, que sea potable, le podemos dar carnes, mientras tengan, lo posible sean sin grasas y estén bien cocidas y asegurarnos la buena cocción, que no quede ningún partecito de la carne sin cocer. Y las frutas y verduras hervidas. Puede comer fideo, arroz, polentita con queso. Bien. Está buenísimo eso, doctora, porque como dice nuestra televidente, tampoco es que fue tanta la diarrea. Vamos con otra consulta, dice, ¿qué puedo hacer si tengo gastroenteritis? Estoy embarazada de seis meses. La ginecóloga me va de esa pregunta, ¿qué hago? ¿Qué puedo tomar para el dolor? Dice esta embarazada. Bueno, en realidad, para el dolor y estando embarazada, es como que sale un poco de mi ámbito. Eso sí, les recomendaría que le pregunten a su médico qué medicamentos puede tomar. Mientras tanto, la embarazada es la misma pauta que les damos a todo el mundo. Se tiene que mantener hidratada. Tiene que tomar muchos líquidos, puede recibir las sales de rehidratación, tiene que hacer la dieta también. Bien. Mire, la próxima tiene que ver con una inquietud de un televidente que me parece muy, pero muy acertada, doctora, porque yo había escuchado en algún lado que la comida caliente no se puede meter en la heladera. Y tiene que ver con esto, señor director, si ponemos a nuestro televidente en el aire, que es René y es técnico en refrigeración, dice que al poner la comida caliente en la heladera, se echa a perder, se echa a perder la heladera. La heladera. ¿Qué hacemos, doctora? A ver, hay que poner en la balanza qué nos importa más, ¿no? No, no, pero imagínese que se nos rompa una heladera con lo que cuestan las cosas ahora. A ver, por ahí lo que podemos tener la precaución es cambiar el recipiente, no poner la olla. Bueno, guiso no van a estar consumiendo ahora, pero la olla con la sopa, por ejemplo, caliente en la heladera, cambiar el recipiente, poner en un recipiente que esté frío y así meterla en la heladera. Claro. Pero no hay que dejar la comida que se enfríe fuera de la heladera porque ahí los gérmenes crecen. Claro, no, 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 es fundamental tener mucho cuidado y poner atención en la comida. Y es algo que uno por ahí no presta demasiada atención. De todos modos, cuando la comida ya está tibia, me imagino que la heladera no se rompe. Ya no. ¿No? Imagino que sí. Doctora, es fundamental también cuidar a los más chiquititos, no descuidar a los bebés, ¿no? Porque en esto de que estamos muy de fiesta y estamos en reuniones, las criaturas chiquititas, en cuanto a los sonidos y a los ruidos que tienen que ver con la pirotecnia, ¿hay cómo protegerles los oídos? Mira, idealmente sería que no hayan esos sonidos y ruidos, ¿sí? Desaconsejamos la pirotecnia, sobre todo esa con ruidos. A los bebitos, en el momento en el que a las 12 de la noche, después que todo el mundo brinda y suelen salir a tirar esto, por ahí lo ideal sería no sacarlos. Y tenerlos adentro de la casa, en una habitación cerradita, donde no lleguen tanto los sonidos. Lo mismo los animalitos. Claro. Eso es fundamental. Y una de las situaciones que también son frecuentes, y usted como doctora y estando en guardias debe saber, es en el momento de destapar las bebidas que son espumantes, el corcho hacia donde lo apuntamos, ¿no? Exacto. Hay muchísimas, muchísimas lesiones oculares que se producen justamente por el destape, por el corcho que salió volando. Entonces, nunca apuntando a alguien, siempre para algún lugar donde no haya nadie parado, por más que esté a distancia, y si es posible, cubrir con un trapo antes de destapar, de manera que el trapo contenga ese tapón que va a salir despedido. Me siento mi abuela, ¿no?, haciendo esta recomendación. Por favor, preste atención en el momento de destapar una botella y que nadie resulte herido. Esto de poner el repasador encima es buenísimo para contener. Bueno, pretendimos hacer algo de prevención con motivos de las fiestas de fin de año, para que realmente sea una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Doctora Mari Sorretino, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por el espacio. Y nuestro cariño siempre a todo el personal del Hospital Público Materno Infantil. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva de allí, porque enseguida hablamos de gastritis, por las consultas que ustedes nos hacen llegar. Ya volvemos.